Estoy entrando en un momento especial de mi vida Tengo que decidir a qué me voy a dedicar Quiero saber si podré encontrar mi lugar en el mundo Cómo voy a expresar mis intereses, qué voy a estudiar Quizá lo más fácil sería seguir el mandato familiar Me dedico a la abogacía Qué pensarán mis padres No sé, creo que tengo ganas de hacer algo que me identifique más a mí De formarme como una persona independiente Hacer valor mis propios gustos Hay varias cosas que me interesan Pero, ¿y si no nací para eso? Escucho hablar de la vocación Pero, ¿qué significa esa idea? La vocación, ¿se hace o se nace? No me quiero apurar Pero es hora de que me empiece a ocupar de saberlo Voy a intentar averiguar un poco Tomar contacto de una manera más directa Quizás hablar con algún profesional Que trabaje en algo que me interese Para ver en la práctica qué es lo que hace Quiero estudiar algo que me guste Pero también quiero saber si puedo vivir de eso Cómo se conecta con el mundo real fuera de los libros Primero les voy a contar un poquitito Cómo llegué a estudiar biología Pero les quiero contar los tres temas principales En los que estoy trabajando en este momento Bueno, primero que nada quería preguntarte ¿A qué te dedicás? Soy biólogo Me especializo en ecología marina Hago investigación ¿Tu vocación la descubriste como más de chico o más de grande? ¿Qué te llevó a estudiar eso? Bueno, fue algo muy gracioso Porque siempre me fascinó el mar Siempre me gustó el mar Un día que tenía, no sé, 14, 15 años Yo estaba estudiando en un colegio técnico Aparentemente iba a ser ingeniero eléctrico Y ojeando una revista Me di cuenta que se podía estudiar biología Y bueno, cuando leí eso Fue como que algo estaba dentro mío Y dije, bueno, ya está, voy a estudiar biología Pero el viernes me fui de secundario Pensando que iba a ser ingeniero Y el lunes entré sabiendo que iba a estudiar biología marina Así que sí, fue muy rápida la decisión La descubriste medio de casualidad leyendo una revista Y ahí te diste cuenta que en realidad Siempre había sido lo que te había gustado Fue de casualidad Pero creo que la decisión ya estaba tomada Porque fue muy fácil Fue decir, ah, bueno, esto se puede estudiar Entonces esto es lo que quiero estudiar ¿Es una carrera de cuánto tiempo? Es una carrera que normalmente lleva Un año de ciclo básico común Y seis años más Para obtener el grado de licenciado Vuelvo a casa Con la cabeza repleta de información Pero también de dudas Tengo la sensación de haber conocido muchas cosas nuevas Profesiones que no sabía que existían Pero que podrían gustarme Todavía no sé qué camino elegir Pero sé que empecé a moverme Voy a empezar a visitar a algunos profesionales Que conocí durante el día de hoy En sus casas, en sus lugares de trabajo Para saber qué significa ser uno de ellos Todavía no sé qué haré Pero seguro que me va a ayudar a mi futura decisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!